¡Suscríbete al canal! Llegaba la segunda carrera y los cañeros ya estaban en ventaja, pero rápido reaccionaron los naranjeros. Jugada de bateo y corrido, Norberto Beso pega su cuadrangular de dos carreras y el juego se empata a dos anotaciones. Y ahí nos vamos hasta la séptima, cuando el equipo de Hermosillo llena colchonetas. Y otra vez Norberto Beso pone adelante a Hermosillo. Luis Jiménez anota también José Cardona, 4 a 2 el partido. E iban a poner las del candado en el octavo. José Cardona ingresó y ha avanzado el juego y colaboró con el imparable a Jardín Derecho. Otra vez anotando Luis Jiménez. Y todavía Jason Atondo, el encendido Jason Atondo. Hoy pegó otros dos imparables, dos carreras más, 7 a 2. Se puso el partido a favor de Hermosillo. En el noveno episodio, José Carlos del Palacio pegó su primer imparable en Liga Mexicana del Pacífico. Fue cuadrangular en contra de Wilmer Ríos. Sin embargo, Wilmer trabajó los últimos dos episodios y logró su primer rescate en Liga Mexicana del Pacífico. Vía 53, el batazo de Isaac Rodríguez. Así ganó Hermosillo. ¡Qué naranja es mi color! ¡Que se oiga toda la visión! ¡Hoy vamos a apoyar al máximo campeón! ¡Por qué naranja es mi color! ¡Arrancan los naranjeros en la casa!